Entre los versos, entre los libros, sobre la mesa... Soy Tito el Bambino y los invito a mariela.es, punto com, ahí encontrarás muchas noticias, punto com. Yo soy Tito el Bambino y los invito a mariela.es, ahí encontrarás más de mi música y mucha información de muchos artistas. Tito el Bambino, porque el amor es una magia. Gracias por ver el video.